Yo me llamo Saúl Cueva Sepúlveda. Tengo 62 años y soy panificador. Yo soy de Los Ángeles, San Gil Antuco. Partí trabajando en la maría con un compañero que me dio trabajo en el 82. Y llego a Concepción, me entré a una panavía y ahí quedé trabajando. Un maestro que conocí nomás, me llevó a trabajar, me dijo vamos a trabajar en la panavía, y nomás me dijo yo te voy a enseñar. Y de ahí partí y aprendí a trabajar, a coser, y seguí adelante hasta la hora. Me voy a seguir, estoy bien. Él me traspasó todo lo que se hacía porque la masa es francés, la lluvia, cómo se trabajaba con el horno chileno. El horno chileno sale bueno el pano. Y aquí no se supe la máquina. La mano nomás, pura manito aquí nomás. La mano es la única máquina. Claro. Y aquí no se supe la máquina. ¡Vamos, vamos! Gracias.